Música Este fin de semana fue un verdadero calvario para los usuarios del transporte urbano colectivo de Managua cuando cientos de personas buscaban abordar los buses, pero estos eran solo tarjeta, mientras los mixtos tardaban hasta 40 minutos en pasar. Para solucionar estos inconvenientes reaparecieron los llamados peceros, los cuales aprovecharon el momento para ofrecer el pasaje a cinco Córdobas. Música 5 paritas y le marcamos en otra. La que viera es rápido, hermano. VAMOS 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 OE LÁVEI, 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 LÁVEI Cinco, Cinco, Cinco y los vamos. Cinco y los vamos. VOLTA NIÑOS DE PRIZA Cinco y los vamos. VOLTA NIÑOS DE PRIZA VOLTA NIÑOS DE PRIZ ánimo. VOLTA NIÑOS DE PRIZA Gracias.